¡Suscríbete al canal! Bueno, y ha presentado muchas veces en fiestas, ya lo han visto ustedes, ¿no? Bueno, pero esta noche le presento yo, ¿vale? Yo creo que sin más, recibamos al pregonero de Carnaval 2017 como se merece. Un fuerte aplauso para Diego Nieto. Tengo que empezar así. ¡Buenas noches, muertos serrano! ¡Me caches la más! Hay que ver que de tiempo pasado. Yo no traigo un escrito, de verdad, os lo juro. Porque yo lo que voy a decir me va a salir del corazón. Espero que ustedes entiendan el mensaje que entre mi voz, mi cara, y las caras que van a salir ahí pretendo mostrar y reflejar. Yo hace ya un tiempo, por circunstancia de la vida, marché del pueblo. Ahora estoy aquí en el pueblo. Vengo al pueblo, disfruto del pueblo. Me siento orgulloso de los policheros y policheras. Y no, jamás en la vida se me olvida. Yo, mis comienzos, decía el chaval, el David que ha presentado, yo me acuerdo con Juan y, con el Gallo, con mi amigo el Shope, con todos ellos que yo he pasado por todo lo que aprendí con ellos. Bueno, hasta que poco a poco me fui metiendo en este mundillo, empecé en la radio del pueblo, estuve fuera de aquí, trabajando en emisoras de la comarca, de la tele, y al final me metí con los artistas. Pero los artistas es el pueblo de Puerto Serrano para mí, que son la gente buena, la gente honrada, y la gente trabajadora, y a la cual yo me siento orgulloso de decir que soy de Puerto Serrano, por donde quiera que me muevo. A mí me da igual estar con el Rey, con la Copa del Mundo, yo donde estoy más contento en este escenario, en estas tablas, y lo he dicho siempre, yo no cambio la plaza que yo te pinto en mi pueblo, ni por la Gran Vía, ni por la Puerta del Sol, ni por la madre que los parió. Yo, hoy estoy cumpliendo un sueño, y quiero que en mi sueño esté reflejado y representado gente que yo aprecio mucho, gente que yo quiero mucho, y que ellos también, no tengo dudas, como todos los que están ahí abajo, se sienten orgullosos de Puerto Serrano. Hay otros que me dicen, Quillo, qué pesado eres con Puerto Serrano, y yo, siempre hablando de Puerto Serrano tú, digo, yo qué culpa tengo, picha, yo nací en mi pueblo, y para mí es a la mayor alegría. Voy a decir 5.000 veces la palabra Puerto Serrano, porque siempre he dicho que si me tuviera que grabar algo, si me tuviera que tatuar algo, sería el nombre de mi pueblo, en nombre de Puerto Serrano, que es lo que a mí tanto me enorgullece, de decirlo, de llevarlo por bandera y hacia adelante. Yo, como estoy en un sueño, voy a recordar algunos años, hace ya, en estos escenarios y en esta plaza. A mí. ¡Gracias! 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 Y un día, yo estaba en Frankfurt, en Alemania, un aeropuerto allí más raro con la mano, aquella gente hablaba muy rara, pero no sé por qué, Quillo, había una persona de Puerto Serrano allí, y quiso estar presente esta noche también aquí, hazme lo que pasa. Bueno gente, llegó la hora, llegó la hora del pedazo de carnaval que tenemos en Puerto Serrano, que es el mejor carnaval de Cádiz y del mundo entero, también decirles que disfrutéis al máximo, que lo paséis de puta madre, que haya buen rollo, que es lo más importante, armonía, y que gane la mejor chiligosa, que gane el mejor disfraz, y que desde aquí desde Alemania, pues, ¿qué os digo? Que es muy duro no poder estar. También decir que no hay buen carnaval sin el mejor pregonero, que es Diego Nieto, que lleva a Puerto Serrano por bandera, y eso lo sabemos todos. Estaba en Alemania, y yo me acordé, quisiera, yo que esta noche estuviera aquí con nosotros, porque también mi homenaje es para la gente del pueblo que está fuera de aquí, pero de Alemania, digo, voy a tirar para abajo, Quillo, que en España, digo, voy para España, que España está... Tuve que parar en un sitio donde se mueve mucha pasta, y donde van a currar gente del pueblo, y me paré en Andorra, y me encontré con este personaje, a ver si usted lo conoce. Allí estamos, no hacía frío, madre mía. Yo desde aquí, desde la Siberia, quiero mandar un saludo a todos los policeros y policeras de Puerto Serrano, y que deseen y que pasen un feliz carnaval 2017. ¡Viva el carnaval de Puerto Serrano! ¡Viva! ¡Viva el plata! Que también ha estado esta noche aquí, porque también lleva a Puerto Serrano por bandera. Y como para mí es un pelotazo estar en mi pregón, y en mi pueblo, yo hace poco estuve en un programa de Canal Sur Radio que se llama El Pelotazo, y tengo unos amigachos allí, y les digo, Quillo, Juan, Jesús, ¿ustedes sabéis lo que en mi pueblo de Puerto Serrano me dijeron esto? A ver. Aquí estamos, tus amigos de Canal Sur, Jesucito Márquez, Juan Busto, para desearte lo mejor, porque vas a ser el mejor fregonero de carnaval de Puerto Serrano, un sitio maravilloso, ¿no, Jesús? Hombre, lo va a abordar, yo no tengo duda, yo estoy tranquilo porque no ha podido tener mejor elección esa misma localidad que elegir a Diego para abordarlo, y para salir por la Puerta Grande, así que enhorabuena, y lo vas a abordar. Antiface, serpentina, arte del grande, Diego, el nuestro, nuestro Diego, va a triunfar, máquina, que te queremos. ¡Adiós, chulo! ¡Adiós, chulo! A ver, también los quería tener aquí, porque cada vez que yo les llamo para que hablen de Puerto Serrano para cosas buenas, a mí por lo menos me descuelgan el teléfono y dicen, Diego, tu pueblo es lo primero, tu fresa, la fresa del gato, que no vea cómo está, lo tengo que decir, que me regalan muchas cajitas para la gente que yo conozco, hijo. Y después de hablar de este pelotazo, también yo quiero reconocer a un hombre, a un joven del pueblo, que ha llevado como polichero, su nombre indicaba, por toda España, con un número 22, el nombre de Puerto Serrano. Vamos a verlo, a ver si lo conocéis. Está disfrazado. Buenas, Diego, me alegro mucho que te haya acordado de mí para colaborar contigo en el preón de nuestro carnaval. Como veis, me han hecho disfrazarme de ciclistas para mandar un saludo a todos. Y nada, sí que yo encantado mando un saludo a todos los policheros, tanto los que están como los que no pueden estar. Que disfrutéis de este pedazo carnaval que tenemos y que nada, que nos vemos muy pronto. Hombre, Sergio Carrasco, el poliche, que ha defendido y ha llevado el nombre de Puerto Serrano muy lejos. Y yo, hay un chaval de Puerto Serrano que no me he olvidado nunca y que cuando escuché que era de Jerez de la Frontera me pegaron una patada aquí y una puñalada aquí. Porque nació en Puerto Serrano, es el hijo de Luis el Amarillo y el nieto del Carrasquito. Es de Luis, como ustedes saben, él juega, jugaba en el Sevilla y yo cada vez que jugaba en el Sevilla yo quería que ganara el Sevilla. Bueno, eso no es verdad, mentira. Yo no puedo creer que gane el Sevilla ni que juega el Luis, lo siento. Es como lo siento. Ahora me alegro, porque juega el Nástica de Tarragona y yo le llamé, le pedí un favor y le dice, Diego, para ti y para el pueblo, lo que haga falta. Y escucha porque mira cómo habla, con qué cariño, con qué clase. Luis Miguel, Sanche Benítez, Luis Miguel. Muy buenas a todos. Quería deciros que para mí es un orgullo pertenecer a este pueblo. Que aunque este año esté un poco más lejos de no poder disfrutar de la fiesta, pero quería agradeceros a todos el apoyo que me mostré en mi carrera, tanto en los buenos como en los malos momentos. Espero que disfrutéis mucho de este gran carnaval que tenemos, que gracias a cada uno de los policheros y policheras pues tenemos uno de los mejores carnavales que hay. Me gustaría también agradecer a estas personas que hacen un esfuerzo enorme en tiempo y en dinero para que cada año podamos disfrutar de estas fiestas tan importantes para el pueblo. Y por último me gustaría felicitar a Diego Nieto por ser el pregonero de este carnaval y por haberme hecho formar parte de este pregón. Un saludo a todos y espero que disfrutéis mucho, que lo merecéis. Gracias Luis Miguel. Otro polichero. Yo le estoy rindiendo hoy homenaje a la gente de mi pueblo que quiere el pueblo. A mí me han dado un homenaje y yo lo quería compartir, no me lo quiero llevar a mí solo. Y hay un chavalito que es de los pueblos del río, un pueblo muy chiquitito, pero con mucho arte y que me aprecia que yo lo quiero a él mucho, igual que él me quiere a mí. Que he ganado la bosque y que le digo, flequillito, manda un saludo para mi pueblo. Mira que habla y mira que habla el niño, mira que es travieso. Pero el flequillito, con todo el arte que tiene y toda la poca vergüenza, solo le salió de fiesto. José María Ruiz, ganador de la bosque. El carnaval de Puerto Serrano, disfrace y mucho arte. ¿No te lo puedes perder? Por supuesto que no nos podemos perder el carnaval de Puerto Serrano. José María Ruiz, ganador de la bosque. Y yo, dentro de los muchos amigos que tengo en el mundillo en el que me muevo ahora, porque algún día tengo que volver a Puerto Serrano, yo voy a volver. Y yo quiero volver y si Dios quiera aquí nos veremos y estaré encantado de hacer todo lo que haga falta por mi pueblo, que es lo que mayor ilusión me hace. Hablando de artistas, hay un muchacho que siempre que me ve y dice, Guillo, ¿qué me gustan las tortillas de espárragos de tu pueblo? Diego, los bolletes. Y le digo, Antonio, el del tren de los sueños. Dime algo, piche a Parca Navarra de Puerto Serrano. Y me dijo esto. Bueno, señor Diego Nieto, soy Molina, más conocido para ti como tu Antoñito del Tren. Y nada, quiero desearte mucha suerte en tu pregón de carnaval en Puerto Serrano, tu pueblo. Un pueblo en el que tengo la suerte de cantar y de conocer gente maravillosa. Y que nada, que espero que el pregón se vaya de lujo, que la gente lo disfrute y animo desde aquí, desde mi casa, que toda la gente de Puerto Serrano y la gente de Cari y de todos lados vaya a ese pregón que mi compadre Diego Nieto, el policero, vale. Un besito muy grande, que te quiero mucho, compadre. Gracias, Antonio. Yo sé, los que están ahí salen de verdad, son mis amigos. Yo no pongo ahí nadie que yo no conozca para salir ahí en Galitas Famosas. Y ahora voy a sacar a una muchacha que cuando viene al pueblo me llama por teléfono. Yo estaba fuera de aquí, estaba muy lejos. Me suena el teléfono y digo, me está llamando Jennifer Jessica. Por ese nombre mucha gente de las que están aquí no sabe ni de quién estoy hablando, pero ahora van a saber quién se llama Jennifer Jessica. Me suena el teléfono y dice, Diego, cariño, ¿tú dónde estás? Y yo le digo, digo, no estoy en mi pueblo, chiquilla, ¿qué hacéis? No, que he venido con el Ismael, hemos venido a hacer la vía verde y yo quiero un sitio que se pueda comer bien, que huela a carbón, que sean cosas del pueblo. Y yo le digo, mira, chiquilla, porque mi pueblo se come bien en todos los bares. Precios baratitos, con mucho arte y mucho aje. Dice, bueno, ¿y dónde voy? Y le digo, ve a tal sitio. Me llamó, se fue a encantar, me dijo que se la había pasado muy bien el tiempo que había estado en Puerto Serrano, que a la gente le encantó, que va a volver y va a venir un fin de semana, que se va a quedar con nosotros aquí en el rincón de mi Susi, que está por ahí, te quiero, Susi. Y se va a quedar aquí con nosotros y en nuestra casita de campo, va a venir y a disfrutar de la vía y a disfrutar de los policheros. Estaba en Argentina, la llamé y desde la Argentina a las dos de la mañana me decía esto. Hola Diego, ¿qué tal? Yo sé que hoy es un día muy especial para ti y que, bueno, sé que lo vas a hacer genial, que lo vas a disfrutar muchísimo con tus paisanos. Y, bueno, yo solamente quería, pues, felicitar a toda tu gente, a todo Puerto Serrano por estos carnavales y que, bueno, sean muchísimos más, que lo disfruten muchísimo y que te quiero, ya lo sabes. Así que, un besito y un abrazo muy fuerte para todos. Te quiero, Jenny. Y a la fiesta y a la fiesta y a Martínez, que así es como se llama a la Jenny. Bueno, el que viene ahora sí que es un personaje. El que viene ahora sí que es un personaje. Con ese bigote de mostallón que tiene ahí. Es un hombre que cada vez que yo lo veo por ahí me dice, ¿En Puerto Serrano? ¿Qué pasa? Y le digo, Santi, encantado, pichad. Dije, tengo que ir a tu pueblo a comerme las fresas que tú pones, a tomarme los molletes, a verme los cubatas del carquintana, del cargato, del caramorcito, del carencuentro. Digo, hijo mío, tú lo que quieres es pasar aquí la ITV, ¿no? Y se ha pagado. Que ellos queden a tu pueblo porque todo lo que tú dices tendrá que ser verdad. Digo, te lo voy a demostrar. Y como sé que cuando hablo de mi pueblo no fallo, porque lo que digo es verdad. Y mi amigo Santi le digo, guillo, manda una cosita para Puerto Serrano, pichad. Y me dijo esto. Hola, Diego, ¿qué tal? Nada, simplemente pues desearte que vaya muy bien el pregón en Puerto Serrano, en tu pueblo, y que nada, que lo paséis maravillosamente, que lo pases muy bien junto a tus paisanos. Nada más que eso. Un abrazo. Santi Rodríguez, Gintoni de Aida, yo qué sé, un personaje. Y ahora va a venir una parte emotiva. Yo esta noche quería que aquí hubiese estado conmigo la Chirigota del pueblo. Yo hablé hace unos días con un amigo y le pedí en concreto una parte del pregón que fuera algo que a mí siempre que lo he escuchado se me han caído las lágrimas y porque es que no se puede cantar más bonito en Puerto Serrano y no se puede cantar con mayor sentimiento ni con letras más emotivas ni con más corazón que lo que dice la Chirigota que en el año 2007 se llamaban ese año Vamos de culo y le decía eso. Una cosa le diré a esa gente de ahí delante que con verte sonriendo me sobra y tengo bastante pero ha llegado el momento me despido y digo adiós pídeme lo que tú quieras me daré hasta el corazón y si el lindo carnaval me dice que yo canta yo te juro por mi madre que ahí me dejo la garganta mi madre y mi padre que no podían faltar esta noche aquí no podían faltar porque ellos eran felices de verme aquí un saludo para la familia arquintana para la familia de los merinos que también lo están pasando mal estos días y que ellos también son carnavaleros no podían faltar yo siempre van conmigo en mi corazón y esta noche no podía ser menos mi padre, mi madre que el último año me vio ahí cuando el Rizita vino el pregonero estaba ahí con Rosario La Zoguera la madre de Perico y dice que guapo está mi Diego y lo digo mi madre no tenía en la casa aquella noche Rosario hija se lo dije yo pero me quería tanto pero ha llegado el momento me despido y lo digo adiós pídeme lo que tú quieras para te daré hasta el corazón y si el lindo carnaval tú me dices yo ya no puedo decir nada más que gracias Puerto Serrano espero que os haya gustado lo que me ha salido del corazón yo no quería hablar más que viva Puerto Serrano viva toda mi gente que os quiero que siempre llevaré este pueblo por bandera que me tienen que pegar los tiros en la nuca para que yo no diga que soy de Puerto Serrano y que esta noche me voy a emborrachar anoche también y el jueves también o sea que a ver que vengo al pueblo me lo paso pipa pero vemos por los carnavales señores disfruten pásenlo bien los negocios pasadlo bien que disfrutemos con el rollo de Puerto Serrano que ha ido a la arte buenas noches Puerto Serrano os quiero ¡ay! ¡la chuleta!